El arte, en su sentido más básico, es una conexión espiritual del hombre con el universo. Su relación con lo imperecedero lo convierte en un vehículo de trascendencia en el tiempo. Desde los primeros momentos, más que una expresión, el arte constituyó una necesidad de dejar una huella. En palabras de Fernando de Cislo, si una cantata de Bach, una cantata cristiana en alemán, puede hacer llorar a una persona tanto en la India como en Perú, como en Estados Unidos, como en España, es porque Bach logró activar algunas fibras sensibles que trascienden la época en que la obra fue realizada. Hoy, la espiritualidad en el arte. Bienvenido a Arte Mundo Latino. Arte Mundo Latino. Todas las épocas y los grupos humanos respiran a través del arte que producen. Y este, a su vez, funciona como elemento de cohesión social. Lo que nos lleva al siglo XVI, al Caribe del año 1515, a otra pelea cubana contra los demonios. Siglo XVI. Villa costera de San Juan de los Remedios. Octava villa fundada en la isla de Cuba por los europeos. Año de 1515. El por entonces comisario de la Inquisición y cura de la parroquia, José González de la Cruz, esgrimiendo posibles ataques de pirata y tratos de los lugareños con herejes, pretendió trasladar la villa 42 kilómetros tierra adentro. Para lo cual, se valió del argumento de un asedio a la villa por parte de una legión de demonios que sumaban la increíble cantidad de 2 billardos 665 millardos 866 millones 764 mil 664 demonios. El inquisidor recurrió, nada menos que a las amenazas de Lucifer, e hizo que el notario oficial diera fe oficial de lo que decía el mismísimo demonio, hablando desde las entrañas de Leonardo a una negra pocesa. Toda esta saga civil que se extendió por 26 años, de 1672 a 1696, se encuentra recogida en Otra pelea cubana contra los demonios. Una obra de Fernando Ortiz que narra de fuentes fidedignas la resistencia de una pequeña villa, primero a los influjos de una legión de demonios, después a los designios de Dios y con posterioridad a los designios del capitán general de la isla de Cuba, quien ordena finalmente destruir a hierro y fuego la endemoniada población de San Juan de los Remedios. Esta destrucción no se dio. Lo que sí sucedió es que 8 de las familias más pudientes de la villa se trasladaron 42 kilómetros tierra adentro y fundaron la hoy conocida ciudad de Santa Clara. Remedios, por su parte, sigue ahí y conserva ese caudal de experiencias de lo extraordinario. Luego de enfrentar a dos billardos, 665 millardos, 866 millones, 764 mil, 664 demonios. Los dos barrios trabajan en secreto, no le dicen a nadie, ni siquiera al gobierno lo que van a hacer. Esas cuestiones estéticas se quedan bajo la manga, como se dice. Se convoca a concursos, se hacen concursos de diseños y esos diseños se hacen en fragmentos, se diseccionan de manera que después la sorpresa radica o la dramaturgia de la fiesta radica en que esas piezas se van a ir armando en la plaza poco a poco hasta conformar la obra final. Esa obra final creo que ni los artesanos a veces sospechan la magnitud que va a tener. Obviamente el diseñador sí lo sabe, pero supongo que todos los artesanos no tienen la idea de a dónde va a parar el objeto en cuestión. Entonces es muy interesante porque no es solo un secreto para los que están desde una postura de espectador viendo la parranda, sino que incluso los que están participando, los que están haciendo, también un poco van a la sorpresa. Creo que la fiesta empieza allí. Empieza la fiesta tres o cuatro días antes cuando... A partir de otra pelea cubana contra los demonios o los relatos recogidos en el libro de Ortiz y de las evidencias en los archivos de la parroquia o los libros anales y efemérides de San Juan de los Remedios de Martínez Portún, el misticismo y la brujería no se han despegado del devenir histórico de Remedios. La ciudad tiene un conglomerado de leyendas místicas y otras paranoias que son atemporales. La Llorona de la Calle de la Mar, el Guije de la Bajada y los Siete Juanes, el sapo gigante del Tecico, la bruja de San Salvador, la cabeza de Patricio, el palomar y las viudas son solo algunas leyendas parte del día a día en la Villa de Remedios. El misticismo es una relación que se establece a través de la cultura entre el hombre y su entorno. En Hispanoamérica, por lo general, tiene diferentes características, desde el culto a la muerte, pasando por apariciones y milagros, hasta los huijes y diablitos que atormentan a los viajeros en los pantanos y los arroyos. A continuación, el misticismo y el arte folclórico llegan hasta el videoarte.